¡Hola! ¿Crees una foto? ¡Picaré full, picaré full amigo mío! ¡Mirales, se parte! Dios, cero... ¡Mira! Os acojonamos diciendo este es tal y porque... Bueno, tú me mandan un mensaje al... A echarle una foto, chavales. Vamos a echarle una foto. ¡Mira! ¡A ostia! ¡Sonría en la cámara! ¡Sonría la cámara! Oh, ¡fotaca! ¡Uf! ¡Sale muy lejos, sale muy lejos! ¡Vamos a hacerlo más de cerca, tío! A ver, tío, sonríanme la cámara, The Walking Dead... The Walking Dead... A ver si te cogen, tío. Esto está haciendo el casting aquí, The Walking Dead, chavales. Para la siguiente temporada Toma Fotaka Fotaka para subir a Rockstar En mi galería Sí señor Sí señor Mirad ese parte Se riega como Como era pulgoso ¿No? Madre mía Tú Te voy a meter un puñetazo Toma ¿Ya? Madre mía Toma puñetazo en la boca Miradle la postura Vaya tele al personaje ¿Estamos locos o qué? Ahí se ha quedado el tío Bueno a ver Bueno chavales Pues mira Voy a ser aquí en la zona Justo como os decía Aquí en el norte de Los Santos Ya sabéis Enfrente más o menos del cine Bueno pues ahí tenéis Por si queréis visitarle Con la gaita Entrevistarle y tal Y bueno es un personaje Pues eso no sé si sea de misión Y tal he visto Digo bueno vamos a echarle Un rato con él Y ahora no pasa nada Pero vamos a Antes de despedirnos Vamos a hacerle Un poquito Un poquito Un poquito de daño tío Vamos a poner un poquito De luces ahí Al zombie que le mota Mira la nuca Joder tío Que pena que no se pegue en el cuerpo Que se pegue Que te pegues en el cuerpo Madre mía Te voy a reventar Venga todo se le aparece ahí Vamos ahora Que es Halloween chavales Ahora que va a empezar Halloween Vamos a poner ahí Lucecitas ahí Para tener unas calabazas Mira mira Luces El zombie con las luces Como le mola Uy bueno tú Cuanto C4 tengo Estamos locos Madre mía Todos Ya ya Ush ush Madre mía Si llego a disparar Justa la bala No 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 me atropelle No me atropelle Tío A que me mata Hijo de puta Madre mía Bueno mirad las luces Las luces El zombie Vamos a mirar ahora Con el franco Le voy a meter un tiraco Zombie a la brasa chavales Zombie a la brasa Toma Muy bien Mírale Pues nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós